Ya estamos aquí, en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. Todos conocemos la importancia de la salud para tener una vida plena y uno de los factores más importantes para estar sano es el ejercicio físico. El ejercicio fortalece nuestro cuerpo y nuestra mente, ayuda a la oxigenación de nuestro cuerpo y mejora nuestras funciones básicas. Los especialistas afirman que no es posible tener un estilo de vida saludable sin ejercicio físico. Por eso, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre un sistema de entrenamiento que muchas mujeres y cada vez más hombres están poniendo en práctica. Un método al alcance de todo el mundo que no requiere grandes esfuerzos y cuyos beneficios son notables. Vamos a hablar sobre el popular, aunque desconocido, método Pilates. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. He oído hablar del Pilates. Es un ejercicio parecido al yoga, pero es más duro. Es más... el yoga está más enfocado a prepararte el cuerpo para la meditación y el Pilates es más para ejercer el cuerpo, para hacer ejercicio en sí. Y pues es una serie de ejercicios para mejorar la elasticidad y prevenir lesiones. Es una manera de relajarse, ¿no? Por ejemplo, mi madre hace Pilates. Una técnica que utiliza ejercicios para fortalecer la espalda, sobre todo. Sí, es un deporte bastante relajante, digamos. Es como algo de gimnasia relajada. Pues mira, el método Pilates es una manera que hace muchos años más Pilates sacó, que es una manera de entrenamiento que trabaja todo el cuerpo desde el interior, ¿vale? Es decir, se trabaja... primero vas controlando la respiración y controlas el ejercicio. ¿Qué vas haciendo? Y no se trabaja tanto en cantidad, sino en calidad del movimiento. Todas. Se trabajan todas porque yo estuve un tiempo haciendo... También puedo decir que es duro, ¿vale? Y se trabajan más bien todas. Pero se da mucha importancia a lo que sería la agilidad, el equilibrio también. Bueno, depende del ejercicio que hagas, pero se pueden trabajar todas las partes del cuerpo. Sobre todo se utiliza mucho para la espalda, porque normalmente la gente pide por lesiones de espalda para prevenir hernias, pero se puede trabajar todo en los músculos del cuerpo. Los brazos y las piernas, ¿no? Supongo. Pues yo creo que sobre todo la espalda y los abdominales. Pues los abdominales y el glúteo, creo. Los glúteos. No lo sé. No lo sé, no lo he hecho nunca. Hombre, en el método Pilates se trabaja todo el cuerpo en general, ¿vale? Se trabaja desde la concentración, desde la respiración, todo el cuerpo. Lo que pasa es que sí que es verdad que conforme ha ido evolucionando, el método Pilates se ha ido incorporando como cintas elásticas o aros de tonificación para trabajar músculos más en concreto. Pero realmente se trabaja todo el cuerpo. Sin duda sí. Sí, sin duda alguna. Yo soy fisioterapeuta y la mayoría de las lesiones que tengo es por falta de ejercicio y debilidad muscular. Yo creo que, no sé, tres veces a la semana, ¿no? Por lo menos. Por lo general, sí. Sí, porque, bueno, para el bienestar físico y para la salud y para todo. Porque estás más ágil, mejor para ti, para la salud, todo. Sin duda, vamos, es decir, el ejercicio es básico para tener una buena salud cardiovascular, azúcar, colesterol, cosas que realmente no se ven. Es decir, porque la gente se piensa que el ejercicio se hace cuando tengo una dolencia. No, no, hay muchas cosas que el cuerpo va por dentro que se necesita entrenar, como los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, etc. Pues ahora estoy haciendo 30, 30, 30, hora y media de correr y tres horas de yoga. Pues yo hago más o menos dos horas, practico zumba, que es, bueno, también como si fuera un aeróbic, pero con bailes latinos. Yo cada día corro 10 o 15 minutos y después el domingo juego al fútbol, entonces, no sé, tres horas, más o menos. A la semana haré unas cuatro horas, más o menos, y pilates y algo de gimnasio, de máquinas de cardio. Pues ahora ninguna, en nada. Hombre, yo como director y gerente del centro MC Sport en Sagunto, pues trabajo muchas horas al día, además siendo autónomo. Entonces, yo solo haré sobre unas cuatro o cinco horas diarias de actividades diversas, es decir, desde ciclo indoor, aeróbic, step, pilates. Pero bueno, yo lo que recomiendo es que todas las personas hagan de cuatro a cinco veces a la semana, 45 minutos, una hora. No tanto trabajar mucha cantidad de horas en poco tiempo, sino alargarlo en la vida cotidiana. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Judy Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates. Muy bienvenida al programa, Judy. Gracias. Bueno, Judy, ¿qué es el método pilates? Bueno, el método de pilates, así como sistema de entrenamiento, lo que hace es buscar la manera de activar y estirar los músculos adyacentes, sobre todo de la zona del tronco, abdominales, espalda, caderas, etc. ¿Y a qué problemas combate este tipo de ejercicios? Pues mira, básicamente lo que más se nota cuando se ejercitan estos ejercicios en el método es, por un lado, una distensión de los ejercicios acortados, o sea, que se alargan los músculos que están contracturados, y por otro lado, fortalecer las zonas laxas, la musculatura que no tiene tono. ¿Y en qué puede ayudarnos en relación al estrés? Muy interesante lo que me estás diciendo, porque precisamente muchas de las cosas, muchas de las situaciones que nos dan estrés, vienen encadenadas por una mala postura, y el estrés también nos da esas contracturas musculares, va todo hilado. De manera que en el momento que esa rueda de estrés, contractura, contractura-estrés, podemos pararla, precisamente con los ejercicios, se nota mucho a la hora de la calidad de vida de esta persona respecto a este tema de estrés. Hace un momento mencionabas el tema de la postura. ¿Cómo puede ayudarnos el pilates en relación a la postura? Pues mira, la postura está relacionada directamente con lo que te comentaba de músculos acortados, músculos laxos. ¿Qué significa esto? Pues si yo tengo un músculo acortado, por ejemplo, en la zona del trapecio, mi tendencia va a ser subir los hombros. Si yo tengo los músculos abdominales laxos y sin tono, la tendencia va a ser a sacar el abdomen hacia afuera, etc. O sea, podemos hablar de varios ejemplos de este tema. ¿Qué significa? Que cuando yo, precisamente, activo la musculatura, en este caso que he hablado de abdominal, y relajo trapecios, automáticamente la postura cambia y también cambia la salud de esa persona respecto a la postura. ¿Y puede ayudarnos en relación a lesiones o descompensaciones? Precisamente está generado, está creado para compensar todo este tipo de cosas. Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, una rodilla, una cadera, que a lo mejor no tiene nada que ver directamente con la espalda, sí se va a notar a nivel indirecto en la columna y en nuestra manera de caminar y en nuestras posturas. Por lo tanto, si podemos aliviar esa tensión de esa lesión, estamos ganando movilidad y salud respecto a esa parte, la zona del cuerpo que tiene lesión. Vale. ¿Y cómo podemos combatir lo que son las malas posturas que hablábamos anteriormente mediante lo que es el pilates en sí? Sí. Fortaleciendo las zonas que no tienen tono muscular y estirando las zonas que les falta movilidad y extensión. ¿Y cómo puede ayudarnos en relación a lo que es el desgaste físico o embarazos o problemas acarreados por el paso del tiempo, de la edad? Pues mira, una de las cosas que precisamente hay estudios realizados al respecto es que cada vez más jóvenes las personas, aunque no haya pasado el tiempo, tienen más desgaste a nivel articulación, a nivel columna, pero más que nada por las malas posturas y porque no tienen fuerza ni tono. Cada vez más jóvenes hay más lesiones, más tendencia a lesiones y claro, eso hay que socorrerlo, hay que hacer algo al respecto. Mira, lo que es respecto al tema de los embarazos, también hay mucho que hacer en ese aspecto, porque precisamente el embarazo es una etapa de la vida de la mujer en la que tiene muchos cambios y es verdad que todo eso acarrea problemas de lumbar, caderas, dolores y normalmente no sabemos cómo volver al estado original, cómo volver a cuando estábamos antes de dar a luz. Y precisamente el método ayuda mucho a corregir esas posturas y esos problemas del embarazo concretamente o del paso del tiempo y de los desgastes que uno pueda tener en la vida cotidiana. ¿Se pueden compensar las consecuencias de nuestras malas posturas? Claro, claro que se pueden compensar. De hecho es necesario que las compensemos. Toda una tendencia de mala postura nos va a acarrear lesiones, ya sea a corto, medio o largo plazo, casi seguras y lógicamente también nos va a acarrear problemas a la hora de movernos y de acabar lesionándonos de un lado o de otro. La tendencia está de que hay personas que siempre se lesionan de una rodilla, siempre se caen de un lado. ¿Por qué? Pues seguramente tengan una descompensación y esas descompensaciones hay que regularlas. Claro que sí, con fuerza y estabilidad a través del método. Yudith, ¿por qué el pilates es un ejercicio tan popular pero a su vez tan desconocido? Pues mira, llegó un día, voy a contar la historia, un momento dado cogió una persona muy popular, que no voy a decir el nombre aquí, dijo que hacía pilates, una mujer muy famosa y dijo que hacía pilates para estar tan estupendamente como está. Entonces, claro, a partir de ahí se popularizó mucho. Piensa que es un método que tiene más de 90 años y sin embargo parece que es nuevo, que es como la moda. ¿Qué pasó? Pues esta persona habló de este método y todo el mundo quería hacer lo mismo. En el momento que algo que es tan elitista en un principio y tan reservado para ciertas personas, para ciertos entrenamientos, se populariza, pues hay que generar un servicio. En el momento que generar servicio hay que formar entrenadores. ¿Cómo se forman entrenadores? Pues ya sabemos, enseguida hay alguien que tiene la disposición para ofrecer el servicio para formar maestros y cada vez hay más maestros. Así de simple. Llega un punto que sí es verdad, que es famoso, pero nadie sabe realmente, o muy poquita gente sabe de dónde viene, por qué el método, porque se ha desprestigiado un poquito. Tanto maestro, se ha desprestigiado un poquito, si es verdad. Mencionabas que el método Pilates surgió hace como 90 años, pero ¿quién fue su creador? Pues mira, su creador fue un señor que se llamaba Joseph Amber Pilates, de ahí el nombre de Pilates, de ascendencia alemana, descendencia alemana. Y que él diseñó, a través también de sus propias dolencias físicas, porque era una persona con bastantes problemas ya desde pequeñito, un método para precisamente poder estar fuerte él, y luego ya en la Segunda Guerra Mundial, siendo enfermero también, y de un sistema que las personas que estudian en cama pudieran recuperar la fuerza que se perdía en cama y la masa muscular que se perdía. Y poquito a poco fue desarrollando el método. No sé si te estoy haciendo una respuesta muy larga, pero para que te hagas una idea. ¿Y de qué modo se puede enseñar, a través de este método, a corregir lo que es y alinear lo que es la postura? Una de las cosas que también veremos luego en el programa de prácticas, es como el suelo, por eso se llama EZMAT, el elemento del Pilates, es siempre el suelo, nos puede ayudar, tipo regla, a colocar nuestra musculatura, nuestro esqueleto, nuestro músculo esqueletico con el suelo para no perder el punto de referencia. Esa es una de las cosas que nos ayuda, el conectar todo el tiempo con nuestra fuerza interna y sujetarlo y luego llevárnoslo fuera, ¿no? No sirve de nada un entrenamiento que yo lo hago en sesión y luego no me lo llevo fuera a mi vida diaria, ¿no? No estoy entrenado para mantener mi postura en este caso. Mencionabas ahora el tema de la fuerza, ¿no? ¿Por qué es tan importante la fuerza interior, como le llamas, y nuestra fuerza central del cuerpo en el Pilates? Mira, no es que sea importante en el Pilates en sí, es importante para el día a día, es importante porque sencilla y llanamente esta musculatura de la que hablamos, la faja natural abdominal, suelo pélvico, toda la musculatura que subyace al diafragma, columna vertebral, sostiene la columna, imagínate lo importante que es nuestro tronco, nuestro centro, ¿no? A partir del centro de nuestro cuerpo movemos los brazos, caminamos, sujetamos la cabeza. Nuestra anatomía requiere que nuestra fuerza esté centrada en el tronco. Si no es así, empezamos a tener descompensaciones, nos va la columna, nos molesta, nos duele, pues eso, y lo peor ya lesiones, lesiones, hernias, discales, bueno, etcétera, un montón de cosas que la idea es no llegar nunca a tenerlas, ¿no? Sí, correcto. También se habla sobre la importancia de fortalecer el músculo transverso del abdomen. ¿Por qué es tan importante? Pues mira, el músculo transverso del abdomen, igual que otros muchos músculos que se trabajan en el método, no se suelen utilizar ni se requieren otro tipo de actividades físicas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar la zona exterior de la musculatura del tronco, pues haciendo abdominales, haciendo pesas, ¿no?, ejercicios de impacto. ¿Qué pasa? Que se olvidan precisamente los músculos internos, que son los que sujetan el tronco, esos son los que nos dan la salud. Los externos están muy bonitos, ¿no? La tableta de chocolate, todo muy bonito, pero no nos dan lo que necesitamos para sujetar bien el tronco. De modo que los transversos abdominales, precisamente, son los músculos que se utilizan en este método. Se utilizan muchísimo. ¿Y cómo nos ayuda el Pilates a lo que es la oxigenación de nuestro cuerpo? Pues muy interesante, porque una de las cosas que se pierden al día a día es precisamente la conciencia de respirar. Respirar de una manera amplia, respirar utilizando bien toda nuestra capacidad de diafragma. Y en Pilates, una de las cosas que se hace es abrir el diafragma y respirar muy profundamente y soltar el aire muy lentamente. Que está comprobado que es una técnica de respiración que oxigena, que lleva oxígeno a la sangre y, por lo tanto, salud. ¿Y de qué modo nos ayuda a la circulación de la sangre? Pues mira, una de las cosas que ayuda es que al movilizarnos, lo que hacemos es bombear, bombear sangre a las zonas y también las llevamos oxigenada, la sangre. No es lo mismo que se mueva nada más, sino que se mueva ya con esa dosis de oxígeno para poder nutrir y regar bien los órganos, sangre, músculos. Bien, y el Pilates también tonifica y relaja. ¿Qué tiene que ver este método Pilates con la respiración y la relajación? El simple hecho de respirar profundamente ya genera una relajación en las personas. La musculatura ya se relaja, sabe que va a su sesión y eso también hace que la mente esté más predispuesta a relajarse. El estirar, el moverse de una manera suave y respetando las alineaciones del cuerpo, también no hay ningún estrés en el movimiento. De manera que eso también genera mucho relax físico. En el Pilates existen unos principios fundamentales que están siempre presentes. Hablemos un poco de ellos. ¿En qué consiste el alineamiento, por ejemplo? Bien, el alineamiento es respetar el espacio que hay entre los hombros, las caderas, las rodillas, los tobillos. De acuerdo que todos los ejercicios van alineados. Cuidamos el aspecto, o sea, el espacio que hay entre, por ejemplo, lo que te comentaba, las rodillas, cómo se separan, a qué ancho se separan, los brazos, dónde van colocados. Todo eso se respeta mucho. ¿Y la centralización? La centralización es porque desde el centro, desde el centro del abdominal, de lo que hablábamos de la estabilización de la faja abdominal, desde ese centro activado es donde se inicia el movimiento de los ejercicios. ¿Por qué es tan importante el principio de concentración? Porque si no sería imposible realizar los ejercicios sin concentración. Es una de las cosas también que uno aprende sin que cuesta concentrarse y uno gana concentración. Porque en todo el momento de la sesión uno tiene que estar concentrado y conectado con su cuerpo para poder realizar los ejercicios. ¿Y la precisión? ¿Y la precisión? Va totalmente hilada. Ganamos precisión. A veces uno nos plantea cómo se mueve, con qué precisión hace las cosas. Y el piloto permite a la persona desarrollar la precisión. ¿Qué principio fundamental es la fluidez? La idea de un ejercicio que no esté marcado nada más con el contar los tiempos, por ejemplo, o cuántas series uno hace. Sino más bien fluir el ejercicio en el que la persona se sienta cómoda y que pueda realizar el ejercicio en su capacidad. Respetando la capacidad de esta persona. ¿Y la respiración por qué es un principio tan importante para el pilates? Porque se utilizan los ejercicios. Es básico. Inhalas cuando haces un paso y exhalas cuando haces el otro paso del ejercicio. De manera que va unido. Ahí hablamos también de la fluidez. Unes la respiración con el movimiento y eso te da fluidez y precisión. Hablemos un poquito de los tipos de pilates. ¿Qué clase de disciplinas existen hoy en día englobados bajo el término pilates? Pues mira, por desgracia o por fortuna aún no está muy claro. Se utiliza mucho el término pilates para cosas que a lo mejor no son realmente pilates. A mí me gusta decir que dentro del mundo comercial del pilates. Está el pilates puro y el pilates que realmente va a la base y es el que habría que potenciar. Y el pilates comercial que se utiliza para ofrecer el servicio y llenar el espacio en gimnasios, etc. Pero que a lo mejor no es del todo el método que deberían ofrecer. Y el pilates en el suelo. ¿Qué accesorios podría utilizar? Pues mira, se pueden utilizar varios accesorios. Uno es la banda elástica, por ejemplo. Otro es la pelota pequeñita. Luego hay una pelota que es grande. Y luego hay gente también que puede utilizar pesas, pesas pequeñitas en las manos. ¿El pilates es solo para las mujeres? Pues imagínate si el creador es hombre. Sí, existe ese tabú, ¿no? Bien, ¿es necesario tener mucha elasticidad para poder hacer pilates? Precisamente la elasticidad se potencia en el pilates. Las personas que tienen los músculos acortados lo agradecen mucho estirar. Lo agradecen mucho. Es un método de relajación, pero además también es un ejercicio o es simplemente un ejercicio. Pues combina ambas cosas. Yo creo que lo bonito del método es que combinas tanto la disciplina física y el ejercicio, que lo puedes llevar hasta un punto realmente muy duro como disciplina física, y también la parte de relajación, la que te estaba hablando al principio, que ya el combinarla, respirar, el concentrarse, todo eso requiere que la mente también pase como a otro plano, ¿de acuerdo? Salga de la rutina de lo que está pensando y eso le genera un relax a la persona. ¿Y el pilates está dirigido también para personas mayores? Es genial para las personas mayores. Está muy recomendado para las personas mayores, precisamente, para que ganen movilidad. La movilidad se pierde con los años, ¿de acuerdo? Las articulaciones se quedan más atrapadas en su espacio, que las mueves, no las mueves mucho, se quedan ahí. Y con el pilates movemos todas las articulaciones y hacemos que el movimiento se haga más natural para la persona mayor también. ¿Y está contraindicado para, en algún caso, como puede ser el embarazo, o alguna lesión? Mira, hay lesiones que sí es cierto que si no hay una recomendación de la persona o del médico, el especialista que lleva esa lesión, es recomendable no hacer ciertos ejercicios. Y, sin embargo, la mayoría de las lesiones pueden utilizarse el pilates como método rehabilitador incluso. Hay personas con problemas muy graves de movilidad, a lo mejor que están en silla de ruedas, o lesiones muy importantes de espalda, y, sin embargo, el pilates es casi lo único que pueden hacer. Y respecto al embarazo, te diría que precisamente es uno de los momentos en los que no es muy indicado, por no decir nada indicado, añadir ejercicios nuevos a una mujer embarazada. ¿Se queman calorías con el pilates? Pues sí, claro que se queman calorías. De hecho, todo lo que es movimiento genera quema de calorías. El tema es hasta qué punto quema calorías como para adelgazar y esas cosas. Pues mira, sí es cierto, el método puede adelgazar porque quema bastantes calorías, siempre y cuando lo hagas con más intensidad. Siempre puedes aumentar la intensidad y, lógicamente, quema calorías. ¿Y cuánto dura, por lo general, una sesión de pilates y cuántas sesiones podemos tener, por ejemplo, en una semana? Pues mira, lo ideal serían entre dos y tres sesiones de pilates semanales y de una hora, una hora y cinco minutos, dependiendo si se termina con una relajación la sesión. Bien, pues creo que esto es todo. Muchísimas gracias, Judith Galvez, entrenadora personal y profesora de danza y pilates, por acercarnos a este interesante tema. Gracias a vosotros. Bien, amigos, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a En Pocas Palabras. Gracias a vosotros. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecursos.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hotmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.